Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he deslazado Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti En el río de tu espíritu Necesito refrescar Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme Próximo En el río de tu espíritu El día